Dice Silvia Flores, la querida haciendo el sur para ti Perú, 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 aquí te canta desde lo más profundo de su corazón Y las palmas, palmas arriba, y los brazos los dos arriba Y las palmas, palmas arriba, y el delito a la chica Destino, destino, pobre mi destino Destino, destino, pobre mi destino De tanto andar llorando, de tanto andar sufriendo Mi vida terminará, mi vida se acabará Por culpa de tus engaños, por culpa de tus traiciones Mi vida terminará, mi vida se acabará Por culpa de tus engaños, de tus traiciones Esta mi vida se va a acabar, que triste mi destino Más allá, habiendo tantos amores en esta vida Estás sufriendo por un amor que no vale la pena Más allá, habiendo tantos amores en esta vida Mi vida terminará, mi vida terminará Mi vida se acabará Por culpa de tu madre, por culpa de tus hermanas Mi vida terminará, mi vida se acabará Lleva, lleva, lleva Ojalá dure tu orgullo Ojalá dure tu capricho Mañana cuando tú brancases No vayas aisy, no vayas para la mFA Más allá, la la lameda Ojalá dure tu orgullo Mariani cuando tú brancases No vayas para la lameda ¡Ja, ja, ja! ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Y dónde está la cerveza? ¡Salud! ¡Qué baile mi gente bonita de chupa! ¡Guárdale! ¡Calapuja! ¡Pichón! ¡Chimbo! ¡Culturapi! ¡Caminaca! ¡Y toda la gente bonita de Puno! ¡Vinité! Si tú me engañaste, ingrato No tienes derecho a juzgarme ¡Así, así, así! Sabiendo que yo te quería Con otra mujer te fuiste Con otra chuelita tú te fuiste ¡Qué tal, tramposo! Cuando te lloraba, te reías Como te burlabas al verme llorar ¡Oye tú! Cínicamente me decías Cínicamente me decías Que ella era mejor que yo Que esa era mejor que yo ¡Y ese quito de la chica! Cínicamente me decías Que ella era mejor que yo ¡Ah! ¡Ah! Pero eso es mentira ¡Ah! Ahora mira cómo estás ¡Flaquito! ¡Acabadito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! Cuando te lloraba, te reías Como te burlabas al verme llorar ¡Vamos, chica! Cínicamente me decías Que ella era mejor que yo Que esa era mejor que yo ¡Vueltecita, vueltecita! Cínicamente me decías Si te has ido Ya no vuelvas a buscarme Ya no quiero Que te cruces en mi vida ¡Unita, unita! Si un día Tú y yo nos encontramos ¡Uh! Hazte cuenta Somos ajenos y extraños ¡Date esa vueltecita, chiquita! Así te gusta Y así te gusta Y así te gusta Y donde está mi gente linda La Bolivia La Paz Por oro Cochabamba Y siempre con Girón Producciones De Rodríguez Rivas Bolivia y Perú Unidos en un solo sentimiento Y ahora ¿Dónde están los cerveceros? Borracha, perdida Me dice la gente No sabe la razón Porque estoy tomando ¿Cómo dicen? Borracha, perdida Me dice la gente No sabe la razón ¿Por qué estoy tomando? ¿Y dónde están los cerveceros? No, no Porque a mí me gusta Y yo solo Quiero olvidarme de ti ¿Por qué, por qué, por qué? Al saber que nunca me quisiste Y siempre Te has burlando de mí ¡Ese grito a las chicas! Borracha, perdida Me dice la gente Pero ellos no saben ¿Qué estoy tomando? Yo solo quiero olvidar ese amor ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos, Silvia? ¡Señala, señora! ¿Y dónde están las mujeres decepcionadas? ¡Los corazones sufridos! ¡Levanten los brazos de arriba! ¡Y todos brindamos en esta fiesta! Preguntas a la gente ¿Por qué estoy tomando? Criticas, murmuras Y me hace daño ¿Por qué será así? Preguntas a la gente ¿Por qué estoy tomando? Criticas, murmuras Y me hace daño No somos porque a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Al saber que nunca me quisiste Y siempre estás burlando de mí Lleva, lleva, lleva Gente mala y envidiosa Solo tratan de hacer daño Se fijan en lo ajeno Y no se fijan de ellos Gente mala y envidiosa Solo tratan de hacer daño Se fijan en lo ajeno Y no se fijan de ellos Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Báilalo! ¿Dónde está mi gente bonita? De la ciudad incontrastable de Huancayo Los amigos de la Villa Tarma Y toda la gente bonita en la selva central Silvia Flores para bailar Silvia Flores para gozar Silvia Flores para bailar Una y otra vueltecita ¡Vueltecita! ¡Date, date, date, date! ¡La vueltecita! ¡Una y otra vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Oh! 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 Silvia Flores ¡Canto! ¡Oh! ¿Qué encanto tienen tus ojos? ¿Qué poder es el cielo? ¿Qué encanto tienen tus ojos? ¿Qué poder es el cielo? Que si me miran me matan vida y si no me miran me muero Que si me miran me matan vida y si no me miran me muero Acaso para quererme te puse puñal al pecho Acaso para que me quieras te puse puñal al pecho Te quiero sin que me quieras, Pidal, aunque la vida me cueste Te quiero sin que me quieras, Pidal, aunque la vida me cueste Yo quiero saber ¿Dónde está mi gente de Puno? ¡Cuzco, Alequí, Batacla! ¡Están presentes la gente de Argentina, Brasil, Chile! ¡Y ahora! ¿Qué canto tiene en tus ojos o qué poder es el cielo? ¿Qué canto tiene en tus ojos o qué poder es el cielo? Que si me miran me matan vida y si no me miran me muero Que si me miran me matan vida y si no me miran me muero ¿Acaso para quererme te puse puñal al pecho? ¿Acaso para que me quieras te puse puñal al pecho? Te quiero sin que me quieras, Pidal, aunque la vida me cueste Te quiero sin que me quieras, Pidal, aunque la vida me cueste ¿Dónde está Rodríguez Rivas? Perú y Bolivia Unidos En este gigante concierto De nuestra cariñosita del sur Esa vueltecita ¿Y dónde están los aplausos? ¿Qué se sienten en este gigante espectáculo?